Triste me he quedado, hasta ver que te vas de mi lado, bolsito mío Solo me quedaré, solo yo soy tu amor, porque he recibido y yo te iba a cantar En la que me dices, adiós para siempre, que no he crecido, nada más mi sueño Y ahora harás olvidar, todo me recordes, que si me llevas será mi retrato Ya luego ya no me ame, nunca me olvidarás Porque ya estoy olvidado, hoy te toca llorar Ay mujer de mi vida, y ya no quiero asumir Porque ya estoy olvidado, hoy te toca llorar Ay mujer de mi vida, y ya no quiero asumir Si canción, todo el rumbo Solo me quedaré, solo yo soy tu amor, porque he recibido y yo te iba a cantar En la que me dices, adiós para siempre, que no he crecido, nada más mi sueño Y ahora harás olvidar, todo me recordes, que si me llevas será mi retrato Ya luego ya no me ame, nunca me olvidarás Porque ya estoy olvidado, hoy te toca llorar Ay mujer de mi vida, y ya no quiero asumir Porque ya estoy olvidado, hoy te toca llorar Ay mujer de mi vida, y ya no quiero asumir Ay mujer de mi vida, y ya no quiero asumir Mi maracol, si son, mi canchita Calicia Astro Producciones Muchas gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Que tú Mayas A challenge Gracias por ver el video.